Un saludo para todos los radio oyentes del programa El Directorio Democrático Cubano. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Cubano Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncia el activista del Partido Cubano Demócrata Cristiano Enrique Bartolomé Cámbara Díaz desde la prisión provincial de Camagüey, Kilo 7, destacamento 15. El viernes 7 de marzo de 2014, el preso Rafael Benítez García, de 32 años de edad, vecino de calle 20, número 20, entre A y B, Lagernica, Camagüey, quien es paciente psiquiático, se encuentra en huelga de hambre desde el día 1 de marzo del mes en curso porque no quieren darle el medicamento que hace dos años le transcribió el médico. Y para colmo, lo que hacen los médicos instrumentados por los militares, le arrancaron de la historia clínica las indicaciones de los especialistas. Como consecuencia, Recturo Benítez García se tragó un pedazo de alambre. Para más información, llamar a su hermano Yusbani al teléfono 21-24-34 del vecino.